Y que nos regalen lo que nos vaya a regalar esta tardecita, el faceta señores Suelte para ustedes muchachos, suelte, vale Ahí está el pelo detenido como lo decíamos Y ahí adelante platea jugada, busca con quien pelear Y ahí está el tipo integrante para hacerle el delquite, vale, vale Buenas noches, de la poderosa, ahí está Carmen Hola, ahí está el pelo detenido, de la suerte Vamos a tratar de ver el delito Y eso es todo, ahí está planeando a donde espera Esta parte que nos regala hoy esta tarde de ratito el salvador Ahí está los carros y el caballo para ver Se van a dar hasta con la cubeta, mijo Tenga suerte los chavos y el caballo ¡Averes! ¡Apera! 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 Hay que ver este video Pero no son esos chavos y lo sacamos Puede ser generos Con la cubeta ¡Apera! 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 These 2 of you ¡Apera! Hola, hola, vamos a ver de qué forma se puede trabajar en este paseto muchacho. Cuidado con el despegue, es un toro que no perdona. Vamos a ver a los cerros de caballos, de qué forma se puede entrar para clavar el primer cabezal. Es un toro peligroso, mijo, eh. Que haiga suerte a los cerros de caballos. Coordinense, pónganse de acuerdo, muchachos. Ustedes mandarán. Ahí está el valor. Fuerte el aplauso a los cerros de caballos. Vamos a regalarles fuerte el aplauso para que se anime la gente bonita que nos acompañe esta tarde. Fuertes el aplauso a los cerros de caballos que esta tarde tiene el dificultoso reto con el paseto. Fuertes el aplauso a los cerros de caballos que se anime la gente bonita que nos acompañe esta tarde. Fuertes el aplauso a los cerros de caballos que se anime la gente bonita que nos acompañe esta tarde. Fuertes el aplauso a los cerros de caballos. Vamos a ver si se puede ser bestiajo y si no, vamos a ver de qué forma se puede trabajar este todo. Acábatela, acábatela Acábatela esa trompeta que acabas de dar nosotros Acábatela esa trompeta que acabas de dar nosotros